¿Qué onda papus? ¿Cómo están? La semana pasada no pude sacar video, andamos en friega en la tienda, pero ahorita hay tiempo para comerciales. Saben que el mame por el deck de las Trap Tricks es enorme y se ha visto dominante este fin de semana, de hecho durante la semana, en varios eventos estuvo como con apariciones interesantes, pero este fin de semana pues el índice de jugadores en los OTS que tuvimos este fin fue muy muy alto, así que marca muchísima tendencia la estructura como tal, es un deck sumamente competitivo, hay muchas variantes y pues también hay que hacer mucha énfasis a que la mayoría está nada más comprando la Evelyn Match del Structure Deck, entonces hay que esperar a que el mercado pues se estabilice un poco más, aunque creo yo que esta en rareza super ya no va a subir por ahora, en un buen tiempo se va a mantener, si es una carta que la mayoría está llevando en el side deck y que muchos tienen la obligación de jugarla dentro del main deck, pero pues a ver qué sucede, la estructura yo creo que se va a mantener, creo que Andrés Torres el fin de semana también estuvo jugando torneos con el trap trick, entonces la tendencia para armar esta baraja y las cartas que la componen van a estar por supuesto a la alza, ya que es un jugador hasta cierto punto con renombre y la stage que pueda sacar sobre el deck son las que van a estar pues circulando en el transcurso de la semana y va a marcar una diferencia, repito, en la tendencia del mercado. El Zeus es una carta que se está jugando sí o sí por lo menos a dos en el extra deck de los cash tira y hay algunos locos que la traen a tres, no? O sea, están jugando a dos pero pues otro la traen a tres y el trap trick también la lleva, entonces es una carta ya de tiempo en referente al al extra deck, otros son están bien locos la neta y lo llevan de side, creo que yo que tiene que ir sí o sí en el extra deck y no en el side deck. Bueno, otra de las cartas que hay que mencionar aparte del side deck es el golem, el lava golem es una carta que se ha visto muy 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 buscada, de hecho podríamos decir que la semana pasada la carta más buscada fue el lava golem y también pues anda y danos sus buenos toques con el huevo de ra, el relajo aquí es la dependencia de pues del sumo, no? Muchos prefieren jugar el huevo de ra porque te estás quitando tres, el problema es que pues cómo se quitan el huevo de ra, no? Entonces ahí está el mame, en cuanto al lava golem pues te permite quitar dos monitos, no? Y este va a estar del lado del campo del oponente, también está pues la referencia entre el nibiru, no? Muchos están con que pues llevo nibiru de main pero si juego cash tira como me quito mi propio nibiru, entonces ahí es en donde están las decisiones, pero pues antes de pasar a las demás cartas buscadas esta semana, tengo que hacerles el comercial súper obligado para que visiten la tienda, recuerden que la dirección está en la página de facebook y también si nos buscan en google como The Tower TSG pues salimos, tenemos gran variedad de productos, recuerden que no solamente vendemos Yu-Gi-Oh! tenemos Pokémon y también tenemos Magic the Gathering, otra de las cosas que nos han pedido bastante y que estamos resurtiendo es por supuesto One Piece, tenemos torneos en el transcurso de la semana, así que si ustedes tienen su tiendita o quieren abrir una tiendita o se dedican a carpetear, a comprar y a vender, pues comuníquense con nosotros para surtirse, de igual forma Papu les agradecemos su súper asistencia en el transcurso de la semana a los torneos que estamos teniendo en la tienda, tanto a la liga como también pues al chat y torneo, es decir el día miércoles tenemos torneo meta, el día viernes tenemos la liga que es donde van muchísimos jugadores muy muy pesados de aquí de México, el sábado tenemos el chat y torneo que es torneo no meta y en el transcurso de la semana estamos subiendo los decks que están baneados para que ustedes puedan jugar pues y disfrutar de estas barajas que no son Tire 1 o Tire 0 ¿no? y el día domingo, este domingo toca formato GOAT nos turnamos semana tras semana, o sea una semana jugamos formato Edison y otra semana jugamos GOAT a petición de ustedes estamos haciendo cambios en la tienda, es decir en cuanto a la distribución hemos escuchado comentarios de que unos no se sienten muy cómodos, hablando de comodidad ando tirando aquí un bote, por como estaban ordenadas las mesas, ya les hicimos por supuesto caso a todos sus comentarios todas sus observaciones son pues a beneficio de ustedes porque pues si le va bien a la tienda le va bien a todos y también pues muchos están viendo torneos entre semana ya sea de One Piece, de Magic o también de otro formato aparte del GOAT el Edison, entonces si ustedes quieren comprar alguna carta recuerden que nos pueden mandar mensaje a la página de Facebook del canal o también a la página de Facebook de la tienda si hacen referencia en la página de Facebook de la tienda que son suscriptores del canal pues pueden tener un buen descuento o también recibir una sorpresa es que estamos filtrando a aquellas personas que son clientes nuevos a aquellos que son seguidores del canal entonces pues es beneficio, es beneficio por ser sub, ¿no? bueno, el mame de la denko la denko cracks es una carta que se jugaba bueno, que siempre se ha jugado solo que ahora tiene pues mucha relevancia porque el trap trick se está convirtiendo en un dolor de blanquillos entonces, dicho esto, pues la denko se convierte en un monstruo que para por completo al trap trick sin embargo, también a otro de que afecta es por supuesto al laberinto estos decks se ven súper súper afectados por la cantidad de sets que tienen que realizar y otra de las cartas que ya tenía tiempito en tendencia pero no la había sacado de ningún programa puesto que tenemos, pues teníamos una variante en el mercado si estuvieron complicadas las semanas anteriores de hecho, después del YCS de México el mercado no estaba estable no se había determinado un deck dominante y muchos tenían miedo de que si el sprite ya no iba a rifar que si el cash tira era una promesa basura etcétera, etcétera, etcétera entonces, entre estas cosas, pues el deck dominante por ahora es el cash tira sin embargo, los decks que están destacando sí o sí son el sprite brigada el trap trick por supuesto entre otras barajas el swarzel que pues sí, tuvo sus destellos mágicos pero de repente como que esos jugadores están desapareciendo entonces, hay que esperar hay que esperar estamos hablando obviamente de la rareza súper de la lanza ustedes pueden encontrar más barata esta carta o incluso más cara pero recuerden si ustedes alguna de las cartas que yo estoy mencionando en cualquiera de los videos la encuentran más barata del precio en la semana que yo estoy sacando el video no duden en comprarla pues yo les estoy compartiendo las tendencias del mercado en cuanto se vendieron estas cartas en el transcurso de la semana en nuestra república mexicana y por supuesto también tomamos en cuenta el mercado extranjero pero las pendientes de los precios son muy interesantes por ejemplo en Toronto nos marca que está en 44 dólares y en TCGP nos marca en 22 entonces esas son las tendencias que normalmente existen y también hay muchísimas muchísimas pendientes recordemos que ves que las cartas están más caras aquí en México y luego están más baratas en el extranjero y caso contrario hay cartas que están muy caras en el extranjero pero están aquí sumamente baratas en México y bueno otra carta que estuvo a nadita de ser la más buscada de la semana es el Parallel Exit y es que pues muchos han dicho que esta carta está subiendo por la nueva carta Firewall que salió y otros están diciendo que es porque el Trap Trick lo lleva sí o sí entonces bueno pues las dos son verdades ¿no? las dos las dos situaciones son las que están impactando en el mercado así que no le damos más razón a una ni le quitamos razón a otra simplemente es una carta que pues se puede abusar de ella como en su momento el Salamandra lo llegó a jugar en algún momento el Dino lo llegó a explotar también ¿no? pero pues creo yo que le están buscando más por el Trap Trick porque es la baraja de moda es una baraja económica que me recuerda mucho al Monarca que con tres estructuras con tres estructurados de Monarca podías hacer la diferencia entonces pues bueno la carta más buscada de la semana Papusaurios es por supuesto se tenía que decir y se va a decir pues es la baronesa y es que tenemos reimpresión de esta carta en Maze of Memories si hay mame por las ventas ilegales del producto y bla 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 lo que ya sabemos siempre por ahora yo he visto esta carta en 1200 vamos a esperar cómo se comporta el mercado porque todo apunta que la baronesa primera edición va a seguir en 1500 y la baronesa como tal por ahora en estos primeros días se va a mantener en 1200 de reimpresión si vamos a tener una rareza más alta de la baronesa y puede que termine en 3000 2800 etcétera lo que es importante mencionar es que siempre que existe una reimpresión el precio de la rareza original tiende a subir en la mayoría de ocasiones sin embargo en los ratios de Maze of Memories han estado horribles no sé ustedes si pudieron ver los unboxings patrocinados por Konami y también pues ya los unboxings ilegales que estuvieron saliendo y pues ya un unboxing que otros canales pues bueno destapaban el producto antes de tiempo y nos estaban enseñando los ratios de los productos bueno pues viendo esto pues el ratio de la baronesa no es tan alto eso nos está diciendo que la baronesa va a conservar un precio alto hay mucho mame también por cartas que salen en Maze of Memories cartas nuevas como por ejemplo el guardián de la reja etcétera etcétera entonces pues hay que esperar papus no se desesperen denle un tiempecito a la semana para poder ver cómo se estabilizan los precios de este mercado y así mismo pues espero sacar video en la semana para ver cuáles son las mejor pagadas de Maze of Memories y en cuánto están marcándose en nuestro mercado mexicano y bueno cracks eso sería todo recuerden que nos pueden contactar a través de la página de Facebook de la tienda o también del canal yo soy Leo nos vemos hasta la próxima adiós bye chau